La gloria, aleluya, te doy gloria y honra, Dios mío, levantamos, Señor, tu hija, tu sierva, delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Dios todopoderoso, Señor, sé tú usándola como vaso e instrumento, Señor, en esta noche, para gloria de tu nombre, sé tú glorificándote de una manera sobrenatural, Señor, pon palabras en sus labios, pasa carbón encendido por sus labios, Espíritu Santo de Dios, someto todo pensamiento contrario al tuyo, Señor, y los llevo a la obediencia de Cristo y desato la mente de Cristo en su mente en esta hora, acto y reprendo todo espíritu de nervios, Señor, en esta hora y los llevo cautivo a la obediencia de Cristo y desato el poder de Dios sobre su vida, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Más virtudes que las demás. No las estoy menospreciando a las demás, pero ella sobresale por sus acciones. Y para que entendamos un poco de la historia de la mujer que a mí me tocó, los invito a que busquen en Primera de Samuel, capítulo 25. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Moab habitaba un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Naval. Y de la mujer, la virtuosa que les estoy hablando, su mujer era Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caler. Y oyó David que en el desierto, perdón, y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Naval y saludarle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con vosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar ahora yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que habían enviados por David se volvieron a su camino y vinieron y dijeron a David todas las palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñanse cada uno su espada y se ciñó cada uno su espada y también dijo, Y vinieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos faltó, nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has hecho porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarlo. Entonces, Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados, Y delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval. Y tomando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Así que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada. Porque de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no le he de dejar vivo, no le he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama naval y la insensatez está con él. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como naval tus enemigos y todo lo que procuran mal contra ti, mi señor. Ahora, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová desierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea la batalla de Jehová y mal no ha hallado en ti en tus días. Lo vamos a dejar hasta ahí porque la historia es larga. Como pudimos escuchar aquí, Abigail era esposa de naval, un hombre perverso, insensato, que no pensaba cuando quería hacer bien. Bien, el nombre de Abigail se deriva de dos palabras hebreas, padre y felicidad, por lo que su significado es la felicidad del padre. Cuando leemos primera de Samuel 25, encontramos a una mujer, como les había mencionado, como varias del Antiguo Testamento, pero que a diferencia de todas, Abigail se describe como una mujer sensata, una mujer inteligente, una mujer valiente, a pesar no solo de su hermosura. Entonces sabemos que una persona sensata es aquella persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. ¿Qué tal ese ejemplo de Abigail? Porque tomó una madurez y una sensatez a la respuesta de la negativa que su esposo tuvo cuando David mandó a sus siervos. Algo que a mí me llamó la atención y estoy así como un tanto confundida con el origen de Abigail, es que según la Biblia, el padre de Abigail se llamaba Naaz, pero cuando leemos Primera de Crónica 2.16, nos dice que Abigail tenía una hermana que se llamaba Sarvia y que era hermana de David. Entonces, este origen de Abigail es como para mí, es un tanto confuso, porque cuando yo la estaba estudiando yo decía, si Abigail, si Abigail es hija de Naaz, ¿cómo también puede ser hija de Isaí, que Isaí era el padre de David? Que se supone que Abigail y Sarvia son hermanas de David. Pero llegamos a la conclusión ya en la historia, que la suposición más natural bajo todas las circunstancias es que Abigail y Sarvia fueron hermanas de David por parte de su madre. Seguimos con la historia, como les dije, es un poco larga, los invito a que la lean cuidadosamente, pero lo que cabe destacar aquí es las acciones, las virtudes y los atributos que llevó a Abigail a tomar acción. Como escucharon en la historia, Abigail estaba casada con un hombre rico y debería haber gozado de mucha riqueza, de muchos lujos, pero su esposo rico naval era tan descontrolado y tan cruel, como nosotros diríamos era un tonto, que como su nombre lo indica, que naval significa tonto, descriteriado, descriteriado cabe a esta palabra, es usada especialmente para referirse a personas que no tienen una perspectiva de los derechos éticos o religiosos hacia otras personas. Otra virtud más que yo pude destacar de Abigail es que no solo fue inteligente y hermoso, sino que también valiente, porque cuando yo la estaba estudiando, mi mente se transportó a esa historia y yo decía, que hay que tener suficiente valor para salir al encuentro de 400 hombres más David. Entonces yo decía, hay que tener valor y sobre todo esa humildad con que ella vino y se tomó lo que el esposo había hecho, dijo, sea mi pecado, ella lo tomó para ella. Entonces yo dije, guau, es una mujer admirable. Como leímos, Abigail se acercó a David con gran diplomacia y humildad, le ofreció una ofrenda de paz. Yo estudiando, yo dije, de la manera como Naval respondió a los criados de David, nos da a entender dos cosas, o no sabía quién era David, o la crueldad en su corazón era tanta que decidió no ayudarle. Pero aquí vemos la inteligencia y la sensatez de su esposa, Abigail, que ella sí sabía quién era David, sabía que él era un fugitivo del rey David, pero habló elocuentemente y proféticamente acerca de su futuro reinado como rey de Israel. Su discurso ante David es uno de los discursos más largos pronunciados por una mujer en el Antiguo Testamento. Le voy a leer un poquito porque es demasiado, demasiado largo. Dice él, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Naval, como conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Naval tus enemigos y todo lo que procuran mal contra mi señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea la batalla de Jehová y mal no ha llegado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será librada en paz de los que viven delante de Jehová tu Dios y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Ese es un pedazo de todo el discurso que Abigail cuando estaba frente a David, este lo dio. Algo interesante que también yo pude resaltar aquí es que en este capítulo 25 de Primera de Samuel no se hace mención de ningún niño. A pesar de que Abigail y Naval estaban casados, no se hace ninguna mención. Esto era porque Abigail era una joven y nueva esposa de Naval y aún no había concebido. Sino que hasta que Naval muere y el rey David toma por tercera esposa a Abigail que ella da a luz al segundo hijo de David, quien es llamado Kelial. Para concluir con lo que el señor me ha dado esta noche, puedo decir que la actitud de Abigail fue todo lo contrario a lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5.24 que las esposas debemos ser respetuosas, sumisas, obedientes a nuestros esposos. Aquí vemos que más bien ella habló mal de su propio esposo, pero a pesar de que habló mal de él, fue con una causa para salvar su vida. Y a pesar de todo eso, de que Abigail desafió a su esposo y dejó cosas negativas de él, él es elogiada por todas sus acciones. Y David, en este caso, la reconoce que ella fue enviada por Dios para poder evitar de que él derramara sangre innecesaria. Así que está aquí mi tiempo, hermanos, y que el señor les continúe bendiciendo. Dios es bueno, gloria al nombre del señor, bendecimos la vida de nuestra hija Cindy Salgano, gloria a Dios. El señor continúa usando cada una de las vidas que expusieron y que van a seguir exponiendo, gloria a Dios, la semana que viene.